Bien, sea un bienvenido a su clase de práctica de ecuaciones diferenciales que tiene como profesor al maestro Juan Toribio Milanet, quien está dando las clases vía aplicación Zoom, teoría de su diversa materia, cálculo vectorial, cálculo 2, etc. Entonces vamos a tratar de ir avanzando las clases de manera virtual. La última vez que nos vimos, estuvimos tratando sobre el primer teorema de estraglación. El primer teorema de estraglación, básicamente lo que le dice es que la transformada de este producto, de una función exponencial e a la a por t por una función f de t, es la transformada evaluada en s menos a, pero la transformada de f de t evaluada en s menos a. Es decir, cuando usted obtenía la transformada de f de t, obtenía una transformada que era una función que dependía de s. Entonces acá, cuando usted haga esta transformada, el teorema le dice que va a tener la transformada de esa función evaluada en s menos a, donde a es cualquier real y es el exponente que multiplica acá la variable de la función exponencial. Usted recordará que cuando usted tenía la transformada, por ejemplo, y la demostramos en clase, la transformada, por ejemplo, del seno de k de t. La transformada del seno de k de t, ¿a qué es igual? Recordar, acá sobre s cuadrado más k cuadrado. Esa es la transformada del seno. Eso nosotros lo demostramos en la pizarra número 79. Usted está en la pizarra 79. La transformada del seno y la transformada del coseno. Entonces, para aplicar el teorema, debemos tener un producto de la siguiente forma. Una función exponencial de base e a la a por t. A puede ser cualquier real, como lo indica el teorema, por la función seno de k por t. Fue el ejemplo que incluso nosotros dimos en clase en la pizarra número 80. Pero para recordar acá el primer teorema de traslación. Entonces, ¿a qué le dice? Que va a ser igual a la transformada de la función, pero ¿quién es la función f de t en este caso? La función f de t en este caso será el seno de k de t. Eso es f de t. Esta función f de t. Entonces, buscar la transformada del seno y evaluarla en s menos a, lo que nos dice el teorema. Entonces, tenemos la transformada del seno, que es el que está acá. Es sencillo. Sería k. ¿Entre quién? Entre s al cuadrado. Pero acá estamos evaluando entre s menos a, porque esa es la transformada del seno, que nos da como resultado una función que depende de s. Entonces, acá estaríamos evaluando en s menos a. Y esto sería s menos a al cuadrado, ¿sí o no? Más k al cuadrado. Y este fue el mismo ejemplo que hicimos en la clase obtener la transformada de ese producto. Les recuerdo que esta transformada se puede obtener también utilizando la definición de transformada de Laplace, que dijimos que era una integral impropia. Y dijimos cuáles eran las condiciones que tenía que satisfacer esa integral impropia para que nos diera el resultado que se llama transformada de Laplace. Que era que la función, que la integral, converja. Siempre que la integral converja, entonces es una transformada de Laplace. Bien, entonces acá le traemos otro ejemplo de transformada de Laplace. Que era transformada de este producto, ¿no? Acá tenemos la transformada de e a las 3t multiplicado por 9 menos 4t más 10 seno de t medio. Y es básicamente utilizar el teorema, ¿no? Entonces acá vamos a tener... Bueno, y lo podemos por la misma propiedad de linealidad de la transformada de Laplace. Usted sabe que esto es igual a 9 por e a las 3t. Pero también el 9 puede sacarlo de la transformada de Laplace. Por la misma propiedad de linealidad que tiene la transformada. 9 por e a las 3t menos la transformada de 4t por e a las 3t. Sería, acá abajo, continuar, más 10 e a las 3t, perdón, más la transformada. La transformada de 10 e a las 3t por el seno de t medios. Bien, entonces encontrando la transformada de Laplace acá. La transformada de e a las 3t ya es la transformada de usted la conoce, ¿no? La transformada de e a las 3t es 1 entre s menos a. O sea, aquí la transformada de e a las 3t que usted tiene sería 9, porque no va a por 1, 1, entre s menos a. ¿Pero quién es a? Hace 3, recuerde, de la transformada de e a la a por t. Entonces tendría la transformada de este producto acá a aplicar la transformada de t, que también la conoce. ¿Cuál es la transformada de t? La transformada de t es 1 entre s cuadrado. Y acá, entonces, aplicar el primer teorema de la relación, porque tiene un producto que tiene esa forma. Tiene un producto que tiene e a la a por t por f de t. Entonces, ¿quién es f de t aquí? f de t es t. Porque fíjese quién es e a la a por t. Este que está acá con a igual 3, ¿no? Entonces tendría lo siguiente. La transformada de t, decimos que es 1 entre s cuadrado, y sería 1 entre s menos 3 al cuadrado. Y, perdón, multiplicado por 4, porque está multiplicado por 4. Entonces acá, multiplicamos por 4. 4. O sea, esta transformada acá también la resuelve. Esto es de 10 por e a la 3t por el seno de t medio. Ya usted conoce la transformada del seno. Y utiliza el primer teorema de la relación igual. Entonces, más 10. La transformada del seno. ¿A qué es igual la transformada del seno? Sería k. ¿Quién es k? k es 1 medio. 1 medio entre s cuadrado, evaluado en qué? En s menos 3. Entonces sería s menos 3 al cuadrado más k al cuadrado. ¿Y quién es k al cuadrado? k es 1 medio. Entonces, k al cuadrado sería 1 medio al cuadrado. Bien. Entonces, este fue el resultado que nosotros tuvimos al aplicar el teorema de transformada de la plaza que nosotros conocemos ya, ¿no? Entonces, seguimos para simplificar un poco más la expresión. ¿Qué pasó? Usted puede sumar todas estas fracciones que tiene acá. Acá simplemente tiene que multiplicar por s menos 3. Tiene el numerador y en el denominador. Y tiene igual denominador y lo suma. Pero bien, por ahora vamos a verlo acá así. s menos 3 menos 4 entre s menos 3 al cuadrado más 10 por 1 medio. Eso es 5, ¿sí o no? 5. Y le queda justamente esto aquí debajo en el denominador. Sería s menos 3 al cuadrado más 1 medio al cuadrado. Eso sería más 1 cuarto, ¿no? Podría multiplicar por 4 en el numerador y en el denominador para simplificar esta expresión acá. Entonces, vamos a hacerlo así. Y aquí vamos a obtener lo siguiente. Si usted quiere, usted lo simplifica más de ahí y resuelve y lo simplifica. Pero por el momento, y luego verá que cuando esté aplicando la transformada de la plaza para resolver ecuaciones diferenciales, es probable que le convenga dejarlo así. Entonces, sería 5 por 4. Eso le da 20. Y aquí debajo, ¿qué tiene? 4 por s menos 3 al cuadrado más 1. Entonces, ese es el resultado de operar esta función con la transformada de la plaza.